Donde quieras llegar, ya no saqué boletos a este infierno. Gente triste veo el camino a ti. Mi facultad ha sido esta calle. Y quisiera ser así como siempre. Como un perro, si riendo el sol, si sabe a pensar. Mas pasa en tiempo, las veinticinaciones. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Las pasas de paura, las veinticinco son Las pasas de paura, las veinticinco son Las pasas de paura, las veinticinco son